La música ha sido una de las artes más explotadas por el ser humano desde tiempos remotos. Desde hace mucho tiempo han surgido muchos cantantes, tanto en el sector religioso como en el sector secular. La música es una de las artes que tiene más poder dentro de lo que es la cultura humana, ya que por medio de ella podemos llegar a sentir muchos sentimientos. Sentimientos como el amor, sentimientos como la lujuria, la soledad, la depresión, en fin. Hay muchos sentimientos que podemos llegar a sentir a través de una canción. Y es que las canciones no solo simplemente son letras compuestas en versos, sino que también van acompañados de tres elementos esenciales, que son el ritmo, la armonía y la melodía. Y estos elementos al juntarse, pues provocan que el ser humano llegue a sentir tales sentimientos. Aunque no lo creigamos, la música nos puede llegar a hacer sentir bien, como nos puede llegar a hacer sentir mal. Hoy analizaremos una de las canciones de uno de los cantantes más influyentes en el área religiosa. Así como hay cantantes, también hay críticos. Y me atrevo a decir que son más los críticos que los cantantes que hay hoy en día. Como por ejemplo, los críticos dicen que si una canción cristiana no lleva lo que es el nombre de Jesús, de Jesucristo, o el nombre de Jehová, o de la tercera persona, cuyo nombre me voy a reservar por razones de respeto, no es una canción cristiana. Por lo tanto, no merece estar en la lista de reproducción de un evangélico o un cristiano. Y no nos podemos olvidar de los mensajes subliminales. Sí, los mensajes subliminales, esos mensajes que supuestamente, entre comillas, se encuentran al reverso de una canción. Donde supuestamente puede decir, Satanás es el rey, o simple y sencillamente, los demonios vienen por ti. A mi criterio, yo digo que la música es una herramienta más que los seres humanos podemos utilizar a nuestro favor. Pero todo dependerá de la canción que tú escribas. Ya que si tú escribes una canción donde el mensaje será un mensaje deprimente, pues un mensaje deprimente vas a transmitir a las demás personas. Si tú transmites un mensaje alegre, pues un mensaje alegre vas a transmitir. Todo dependerá de lo que tú deseas transmitir a las demás personas. Eso es la música. Solamente un instrumento más que los seres humanos podemos utilizar para llevar un mensaje a las demás personas. Y sin más que decir, pues vamos a comenzar con esta crítica de esta famosa canción de uno de los cantantes más famosos en el sector cristiano. Advertencia, este video está hecho con fines educativos, no con fines de crítica. Si tú eres débil en tu fe, evita ver este video, ya que el mismo puede llegar a hacer que tú caigas de tu fe. Dicho y aclarado todo esto, ahora vamos allá. Su nombre, Jesús Adrián Romero. Ha sido un cantautor cristiano por mucho tiempo. Y sigue siendo un cantautor cristiano. Su música ha trascendido fronteras. Ha llevado el mensaje de salvación a muchas personas. Pero también así como tiene cosas buenas, así también tiene cosas malas. O al menos, eso es lo que dicen muchos críticos de la música. Ha sido criticado de muchas cosas. Entre ellas, de ser ecuménico, apóstata y falso maestro. Ya que en muchas de sus entrevistas, él se ha expresado de forma tal vez incorrecta. Pero como dijo Cristo, aquel de entre ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que huyan los fantasmas. Es un videoclip musical de este famoso cantante cristiano. Que ha sido no solo criticado, sino que también ha sido acusado de satanista. O eso es lo que dice la página Diario Crítico. Abajo te dejo el link en la descripción para que tú mismo, o tú misma, puedas ver de qué se trata en realidad. Y así puedas dar tu propia opinión. Advertencia. Este video está resubido a YouTube, ya que por motivos de reclamación de derechos de autor por parte de Vástago Producciones, he tenido que quitar todo el material del cantautor. Espero su comprensión. Si lo desean, pueden ver el video en YouTube mientras explico el videoclip. Muchas gracias. Al principio del videoclip, vemos que inicia haciendo un pequeño recorrido por el interior de una casa, que al parecer está en abandono, ya que varios de los muebles están tapados con sábanas blancas, hasta que llega al lugar donde se encuentra un piano de estilo clásico. De pronto la pantalla parpadea como si de un relámpago se tratase. Y aquí es donde comienza la instrumental. El piano se empieza a ejecutar el solo, cuando de pronto aparece Jesús Adrián Romero y se sienta para supuestamente, entre comillas, tocar el piano. Pero vemos que él nunca pone sus manos en el piano, el cual sigue ejecutándose sin que nadie le ponga una mano encima. Veámoslo. Jesús Adrián Romero comienza a cantar. Hace una pausa mientras el piano sigue ejecutándose el solo. De pronto la cámara cambia, haciendo un recorrido mucho más pequeño por un pasillo completamente a oscuras, como si lo hubiera grabado de noche. De pronto la cámara cambia nuevamente al lugar donde parece ser una sala. En medio hay un pequeño sofá. A simple vista vemos que no hay nadie sentado en él. El sofá al parecer está tapado con una especie de sábana blanca, la cual Jesús Adrián Romero la quita haciendo una maniobra brusca, sacudiendo de esta forma la sábana. Inmediatamente vemos que se logra ver como sale una nube de polvo, el cual se disipa al instante. De un momento a otro la cámara vuelve a cambiar nuevamente y vemos a Jesús Adrián Romero con una vela en la mano entrando por una puerta. Mira fijamente al frente, luego cambia de opinión y dirige su mirada hacia uno de sus lados. Veámoslo. La cámara cambia nuevamente al lugar donde se encuentra Jesús Adrián Romero sentado al piano. Luego cambia nuevamente y enfoca unas cortinas, las cuales se abren dejando ver una ventana por la cual entra luz. La cámara vuelve a cambiar y Jesús Adrián Romero sigue sentado al piano sin ponerle una mano encima. Luego hace otro cambio, el cual es el lugar que aparece al principio del video. La cámara cambia nuevamente y aquí aparece ya Jesús Adrián Romero sentado en el pequeño sofá en medio de una sala, la cual no está muy oscura. Luego la cámara cambia nuevamente al lugar donde se encuentra Jesús Adrián Romero sentado al piano, solo que en esta ocasión él ya está ejecutando el piano. Luego hace una pausa y la cámara cambia otra vez a un lugar donde al parecer lo único que se logra visualizar es una vieja chimenea y dos siluetas de personas caminando. Luego la cámara cambia. Vemos que Jesús Adrián Romero ya no está sentado al piano, sin embargo el piano se está ejecutando solo. Luego cambia y vemos a Jesús Adrián Romero caminando por un pasillo, el cual ya está iluminado por la luz del día. La cámara vuelve a cambiar y el piano sigue ejecutándose solo. No hay nadie en él. Jesús Adrián está en el pasillo, sentado, mirando hacia la ventana. Luego la cámara cambia al piano y vemos que aunque todavía no hay nadie, el piano se está ejecutando solo. Podemos ver en el lado izquierdo lo que parece ser una silueta color negro moviéndose en dirección al piano. Se hacen dos cambios de cámara rápidamente y podemos notar que parece una persona con una vela en la mano caminando de noche por un pasillo. Luego vuelve a cambiar y vemos que nuevamente se encuentra Jesús Adrián sentado al piano, rápidamente cambia y vemos que el piano ahora se encuentra solo y sigue ejecutándose. Después de un momento vemos como una puerta se abre como si una persona la hubiera abierto, pero vemos que no hay nadie, ni delante ni detrás. La cámara sigue cambiando, hace muchos cambios, y termina con Jesús Adrián Romero sentado en el pequeño sofá en medio de una sala. Al parecer el piano es el centro de atención en este videoclip. ¿Qué opinas tú? ¿Es satanismo como todos piensan? O puede ser simplemente una canción con un mensaje donde el cantante busca salir de una situación difícil para él, o simplemente es otra canción sin sentido donde lo único que se busca es entretener. Tú darás tu opinión. Espero te haya gustado el video. Recuerda, este video no está hecho para ofender a nadie, ni juzgar a nadie. Todo dependerá de cómo lo tomes tú, y cómo está tu fe. En la descripción están los links de la página y del videoclip, por si quieres verlo tú mismo o tú misma, y analizarlo tú mismo o tú misma. Muchas gracias.